Felices, pero me da mucho gusto que al fin estén aceptando el reggaetón mexicano, el reggaetón que se hace aquí en casa. Y como era mi sueño de ser abogada, en primera parte sí, pero después como que me decepcioné en la cara, sinceramente. Y la música llegó a mi vida de una manera muy bonita, me enamoré y este me ha sido un mucho más feliz.